El movimiento siempre ha ido en un constante crecimiento En todos los barrios siguen saliendo MCs que mantienen viva la cultura Desgraciadamente los egos priman y nos detienen en la miseria Sin importar el esfuerzo que hagamos por esto ¿Cuándo dejarán de criticar al otro por ser buenos? ¿Cuándo dejarán de sentirse mal por el bien del otro? ¡Nosotros vamos a cambiar la historia! No, no, aquí hay confusión Ya la vida se acabó No hay nada que a mí se compare Conozco la calle, nadie me enseñó Aquí no hay confusión Ya la vida se acabó No hay nada que a mí se compare Conozco la calle, nadie me enseñó Cuando murió Tupac llevaba tres años siendo MC Con rimas rebeldes como Public Enemy En el juego de los egos quien dice la verdad Muchos olvidaron de mantener lo real Unidos por un amor a la rima de ritmos Desunidos por la vanidad de amor a sí mismo Mil rimas nacieron para botar las barreras El kick-off en la calle me cobijo en mi escuela Escuchando Pantera posee latín y tu chor Mis respetos a quienes tuvieron antes que yo Raperos a la cabeza se le han ido los humos Con eso te respondo que el kick-off no sea uno Hay mucha crítica y siempre es poco constructiva La unidad del movimiento se nos asesiva Que vivan raperos y sus melodías Todos con sus luchas van buscando la salida Es algo erratico, una actitud de pendejos, una ambición de querer tener más es algo ilógico Pues no tenemos nada y si sale algo bueno entre raperos se matan y van surgiendo simplemente sin sugerir las trabas Hoy en lo que aceleres ni te desesperes Tu fama llegará cuando menos lo esperes Todo es que por tu ignorancia Entre tú y yo existe una distancia Cuánto sabes, cuánto vales, conocimientos verbales Las calles, las catedrales, nadie se quiere y se tienen rivales Así es como funciona el medio Mago, voz suena en estéreo De vuelta a las pistas Mi Dios y gracia quiere conquista Busco la forma pa' que mi canto no desista Un rapero, un pensador, un ser humano, un irisista Me vuelvo a levantar positivo, no pesimista Están matándose, de a poco eliminándose Los mismos barrios bajos batillando y van borrándose Del mapa chum, flow de campeón La calle entrega el galardum Ponde a tu parte cree y apoya tu movimiento Están serias mi pana, mi bro y mi hermano Están callando los mismos que te dieron la mano en el pasado Reacciona y da ya el paso Marrano, gusano, entiende el concepto Estamos clavos Muchos están hablando que te conocen y hablas fea Después terminan golpeado como ese con mulera Yo hablo de dinero, fama y también buenas mujeres Lo mío lo vivo y no alucino como lo hacen ustedes Muchos dicen que he quebrado, está el creole Me duele a que venga la pincolla y hagamos ver a la show Estamos ready 24-7, sagrada familia, pandilla Así que Leo se haga los juguetes Ahora caminas con nosotros Y defiéndese el mar Oh, aquí no hay confusión Oh, 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 oh Ya la vida es cerca No hay nada que a mí se compare Conozco la calle, nadie me enseñó Oh, 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 oh No hay nada que a ti se compare Conozco la calle, nadie me enseñó ¿Quién será la enfermedad que mata el momento? Cada vez veo más MC salir del movimiento No creo haberme equivocado por seguir esto De la cura hasta la muerte, solo puro talento Vivo la rima, comparo la vida, rapero, familia, mi meta a la cima Es que molesta ver como raperos se lastiman Hijo de vientres, diferentes y hermanos en vida Nos une más que a la sangre, nos une más la rima Usa, callezan, danza, hipotolerancia No es mucha la ciencia, aporta tu estancia No hay trascendencia en enseñanza rancia Solamente aplica tu vivencia Pero se nos dejan huella y hablan de flow De esos que apuñalan la espalda, de la colusión No consigo, de corazón, de la música sacan lixiu Tenta, habla, clica, arriba mi pandilla Este movimiento es de todas las familias Tipos for life, pa' que no haya confusión Directo pa' los barrios, yo no cambio de opinión Oh sir Documentario, la envidia más en grande De cada diez cantantes, nueve se mueren de hambre Hablan de bonzer, no entienden que es nuestro Cultura, realidad, date calla al cien por ciento Es como andar en bicicleta Un oficio para ti, una meta En cualquier momento te atraviesa la lanceta De la calle, no en un valle, yo obtuve la receta Muchos underground, de los brazos, van con caretas Con dos cucharadas, humildad, van a avanzar Andan viendo la posibilidad de tranquilizar Esa boca que no pudiste armonizar Ese mal ejemplo pa'l que quiera empezar Lo importante, comparen, no es solo estar en el trono Ni tampoco conformarse con ser un rapero al tono Ya ni moro, toda tu malicia yo no la controlo Eso es todo, por tu causa estoy faltando el protocolo Aquí no hay confusión Ya la envidia se acabó No hay nada que a mí se compare Conozco la calle, nadie me enseñó Aquí no hay confusión Ya la envidia se acabó No hay nada que a mí se compare Conozco la calle, nadie me enseñó Oh, 000roультат barrio Oh, bajo pozo, bajo pozo Por mortal, perro Sugiro respeto Eso es el clan porciento En 200에요 Bränz y Calo alternative forever Yo creo me ganas, que era un billet De la chaco, wet su'a You know how we do, it's gone, change El clásico de la gente, DJ Kima Directamente de alquero, nuevamente reuniendo a los mejores Marcando una tendencia en el medio humano Esto es un clásico, este next level, el plan perfecto Si ustedes saben que nos sobran, que nos sobran Ya sé conmigo